Y se baila, se baila en la tarde, pero vamos, el grupo de alquiler suena, así no va a ser. Y se chufle, pero se aprende, baila charnelito. Si te hubieras quedado, cuando te arruiné, baila paquito, baila. Si te hubieras quedado, separado, con salvo, mi triste dolor. Y cuando hablo con el niño, este sacrificio, volverte feliz. Que mis manos jamás se cantaron, y todo te vi. Y al arriba, al arriba, al arriba. Cuéntate que el campo eres de mi herida, y el vacío de tu despedida. Y aunque quieras volver a mi vida, ya no puede ser. Demasiado tarde, te vuelvo a dormir. Demasiado tarde, para ti. Y que no ves que hay otro perfume que es mucha mujer. Demasiado tarde, te vuelvo a dormir. Demasiado tarde, para ti. Y en lugar, que la noche y la calle, una noche y se. Y que no recupo otra mujer. y así lo vamos y así lo vamos y así lo vamos y así lo vamos y se oiga, se oiga si es verdad que quieres irte yo no voy a detenerte yo no voy a molestarte te puedes ir buena suerte si es verdad que quieres irte pues entonces mi amor yo te juro que hayas de recordar que no veré que llorar que una cosa yo estoy seguro y esto dice que tú volverás volverás, volverás sé que pronto volverás volverás, volverás ya volverás repetido en la vida mía sé que nunca más irás que tú volverás volverás, volverás volverás, volverás volverás, volverás ya volverás ya volverás y así lo vamos 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 Por eso yo que digo, dijo amor, la vida es un suspiro que se va Confrícese y amor lo recordaré, a ese amor que ya he dejado la sed Y entre nosotros todo entero, cuando sea que anocheces Sus pétalos con dolor, deja caer Y entre nosotros todo un término, hoy solo queda recordar Sigue el camino y por andar, ella será su feliz Música 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 Mi vida se ha quedado en un momento de tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente me pregunta qué ha sido de ti Y si no lo sonreí, nada le puedo decir Va a ser mientras el tiempo va pasando, va a ser esa tristeza en mí ¡Alegría, alegría, alegría! Me muero por tenerte entre mis brazos, pero que sos un bello a pedir Comprendo ahora lo poco que yo soy, de tener entre esas enemas Que nunca se acabará ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Háblame! ¡Si vienes con tu vientre y yo que tu voz! ¡Oy! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Si tienes palabras y mis fuerzas, Dios! ¡Con tu vientre y yo que tu vientre y yo no he visto nada más! ¡De acuerdo, pues ya no voy! ¡No quiero que騙en esta hija! ¡No te les dañada, no seas muy simple! ¡Alegría, alegría, 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 alegría y siempre en tu vientre Yo quiero ver las formas de arriba ¿Para qué? ¿Para vos? ¿Para qué? ¿Para vos? ¿Y para qué? ¿Y para vos? ¿Y para vos? ¿Y por qué las lobichas? ¿Las lobichas? ¿Qué es mi religión? ¿idas más? ¿Book? ¿Las lobichas? ¡Las 2 Heras! ¡Las 2 Virgen captain! ¿Qué tal es sin breakthrough? ¿Y lo intentillo una... Que la mujer me daba por una locura Y que sufriré A la reina y su pose dura Solo pasa el tiempo Por arrepentimiento sincero Hoy vengo a pederte perdón Y lo puedo saber De esos sentidos, de ruedas, de antiguos Que regreses conmigo, que nadie olvidado Que desearme a mi cama, que muero Por ganar y volverte a besar En las noches desviado en tu pintábola tu nombre Y me muero y te llevo al pensar que otro hombre Que se la siente cada vez en los tres sus recuerdos No quiero ni pensar De las noches desviados tranquilos Y a libertad Para los enamorados En el día se va a pasar a todos ustedes En la tarde baila En la tarde de la fronquilla ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Se chupre, pero se apruebe! ¡A la tarde de la fronquilla! ¡Se chupa! ¡Fue, fue, 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 fue! Y porque amarte, amarte ha sido mi locura Como desde hace catorce años ¡Histro arguments! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Ay, como dice ¡Arriba, ¡todo! Yo sigo pensando, si te encontraré a la voluntad y a su respira Y probar, pero nunca podí ser, arrancar de pronto lo que hemos vivido Porque no se venía, solo a la canción y con una flecha de gana Pero nunca podí ser, arrancar de pronto lo que hemos vivido Y solo sé, que amartecido te ocurra, solo sé, que amartecido a mi gordura Solo sé, que la canción está salida, porque siempre bendiga la suya en mi Buen amor, y lo bailamos todos en esta tarde Para los amigos de Barrio Pulpillar, Barrio Negra, la gente de Los Kiloetros Hoy es un grupo de regina de esta tarde Arriba la, la rivalidad Y ya está, ya está ¡Fuerte, fuertes esos aplausos! ¡Bien pagadito, normal! ¡Fuerte, fuertes esos aplausos!